Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Unruh Despertar Podcast con ustedes su servidor Harold Calvo me acompaña el día de hoy nuestro hermano S.B. Ben Daniel y el día de hoy el hermanos tenemos un invitado súper súper especial el cual estamos muy muy agradecidos que es nuestro hermano Joseph Sánchez Vilches del Ministerio Descubre la Biblia así que vamos a estar compartiendo con nuestro hermano Joseph acerca de su gran experiencia de vida y por supuesto acerca de su gran ministerio el padre le ha entregado este ministerio precioso bienvenido hermano Joseph bienvenido hermano S.B. tal vez tú nos puedas presentar a nuestro hermano Joseph un poquito más de una manera más amplia claro que sí Harold Shalom como estás hola Joseph y a todos los que nos están viendo el día de hoy estoy muy contento de poder tener aquí a Joseph que muchos conocerán su rostro por supuesto y su famosa famosa obra dentro de lo que es no solamente el ámbito de los creyentes si del cristianismo sino también yendo volcándose a las raíces hebreas ya por muchos años muchos obviamente nadie sabe porque nunca lo dije antes pero yo lo conocí a Joseph personalmente hace muchos años viajando con mi familia en Cancún luego de un viaje tortuoso de 16 horas en autobús desde Tehuacán hasta Cancún con dos bebitos y nos mostró muchísima hospitalidad conocimos ahí a su ministerio luego más tarde me lo encontré en Israel porque Joseph terminó haciendo alía con su familia que me encantaría que nos comparta varios detalles de cómo es que eso sucedió su largo camino que transcurrió viniendo si no me equivoco él viene del del catolicismo incluso me puede corregir si no y la obra que que ha hecho Joseph a través de el estudio exhaustivo de las escrituras verso por verso como bien dijiste muchos conocen su ministerio de descubre la biblia pero ha trabajado muchísimo más proyectos incluyendo un famoso parque bíblico que ahora es su obra principal o una de las principales me parece me gustaría que Joseph nos cuente de todas esas cosas durante la próxima hora y bueno te doy la bienvenida Joseph y no sé si quieres decir unas palabras no sé si te acuerdas de cuando nos conocimos también hace tanto tiempo si recuerdas algo de eso shalom Joseph shalom como no voy a acordar esa experiencia fue inolvidable y quién iba a creer que un día íbamos a estar aquí virtualmente conectando pues ahora sí a que a naciones ilimitadas a través de la magia del internet pero pues sí claro que me acuerdo de ese papá ese papá sujeto ese papá ejemplar o sea para mí tienes un una admiración muy grande por por tu rol como papá en aquella época ahí cuidando a tus bebés cambiándoles el pañal ahí que te quedaste en la casa con toda tu familia el viaje que venías haciendo larguísimo ahí de mochilero igual fue inolvidable y luego encontrarnos en Israel también fue muy muy especial y ahora la labor que estás haciendo yo soy un fan tuyo de lejos o sea te sigo de lejos no gracias no a lo mejor no estoy muy en contacto pero de lejos sigo también lo que Dios ha hecho en tu vida y también tienes un fan por acá en Cancún me encanta tu actitud tu corazón y es un honor para mí estar aquí contigo el día de hoy gracias para empezar si puedes hablar de dónde viniste o sea tú todo el trasfondo cómo es que llegaste a interesarte por el tema de las raíces hebreas de ahondar más en las escrituras si ya tenías un ministerio incluso antes de entrar en lo que es las raíces hebreas hasta llegar a donde estás hoy claro claro con mucho gusto pues mira jamás me hubiera imaginado estar acá si hace no sé alrededor tengo ahorita 55 años ya revelé ahí mi edad no tengo ningún problema pero si cuando yo tenía alrededor de 18 años que ya hace bastante tiempo si alguien me hubiera dicho hace alrededor de no sé como 30 años cerca de 30 años que yo un día iba a estar difundiendo el conocimiento de la biblia y de jesucristo a todas las naciones me hubiera carcajeado de risa hubiera sido el chiste más absurdo que alguien me hubiese contado porque aunque yo nací en un hogar tradicional católico en méxico a muy temprana edad ya en la adolescencia yo ya no quería saber nada de la religión para mí toda la religión pues estaba concentrada en lo que yo había conocido en la exposición que yo había tenido a la religión católica en méxico en un contexto pues de mucho fanatismo de mucha como te diré pues si una devoción que hay en méxico pero a un nivel de pues extremo de gente que hace mandas por ir por ejemplo a ver alguna virgen algún santo y hace largas peregrinaciones entonces pues yo viví eso toda mi infancia no toda mi infancia era ir cada año a una a un pueblito donde había una iglesia que había una virgen que supuestamente hacía muchos milagros entonces pues yo las imágenes que yo tengo de la religión y de cristo era ver gente de rodillas yéndose largas distancias a recibir un milagro de pues de esta virgencita no porque mi mamá era muy devota de esta virgen y entonces pues cada año nos llevaban a ese lugar entonces fueron tantas las imágenes de sufrimiento de pobreza de miseria conectado a la religión que eso combinado con un maestro en la secundaria ateo que pues nos influenció a decirnos que todo eso era un engaño pues eso me hizo rechazar ya en la adolescencia todavía religiosa no pero no nada más rechazarla sino incluso ser irrespetuoso ser irrespetuoso burlarme contar chistes en contra de cristo cosas así terribles terribles echarme debates con ereje ya que sí total o sea creí o sea echarme debates con cristianos con gente que creía en la biblia para yo burlarme de sus creencias y era muy respetuoso era muy respetuoso muy irreverente muy blasfemo o sea incluye específicamente de cristo entonces pues bueno en resumen lo que ahora estoy haciendo es compensar un poco de toda la de toda la blasfemia que hablé eso es lo que estoy tratando de hacer en estos tiempos entonces es mi trasfondo catolicismo muy fanático muy ahí metido como es en méxico en algunos países de latinoamérica después ateísmo y después por una experiencia pues que considero definitivamente sobrenatural porque no hubiera sido de otra manera un corazón de piedra solamente dios lo pudo cambiar este pues vine a caer de rodillas y reconocer que aquel de quien yo me burlaba pues es el ser que más me ha amado en la historia no entonces pues ese es en resumen mi historia wow y eso hace cuánto tiempo fue y que te volviste creyente y luego cuánto tiempo estuviste digamos en el cristianismo tradicional por así decirlo hasta interesarte más en la torá pues calculo que mi rebeldía mi rechazo a todo lo religioso comenzó alrededor de los 13 años y luego alrededor de los 19 20 años fue que conozco de cristo ya en otro en otro contexto por una experiencia les digo pues un poco sobrenatural esa experiencia me llevó a estar más abierto más sensible a escuchar y escuché el mensaje de cristo pero ya fuera del contexto católico ahora lo escuché en el contexto evangélico protestante a raíz de que una familia en eeuu me compió me compartió de cristo pero desde la perspectiva ya de eeuu más evangélico que pues eso me choqueó me sorprendió porque viniendo de un cristianismo católico de repente conocer el cristianismo que se practica en eeuu protestante pues fue una gran diferencia y digamos que ahí en el cristianismo estuve pues desde alrededor de los 20 años como hasta los como por 10 años duré en el ámbito cristiano evangélico hasta que me empecé a interesar en las cuestiones ya más relacionadas con israel los orígenes de la biblia y todo lo que estoy haciendo hoy excelente y fue ahí pero yo fue ahí entonces que llegaste a escuchar o aprender un poquito más acerca de las raíces hebreas el estudio de la torá pues mira digamos que lo que me llevó al estudio de la torá a las raíces hebreas fue un paso intermedio y de hecho es algo que quizás está conectado con lo que es descubre la biblia no o sea el énfasis que hacemos en descubre la biblia o quisiera ser no tanto es las raíces hebreas sino más bien el descubrir la biblia a mí lo que me llevó a las raíces hebreas a querer conocer los orígenes judíos de yeshúa etcétera fue el conocer un ministerio en los eeuu cuyo énfasis era el estudio sistemático de la biblia verso por verso digo a diferencia de todos los ministerios e iglesias que visité porque en mi hambre en mi búsqueda de conocer mejor aquel que dio su vida por mí pues recorrí toda clase de denominaciones no o sea al principio cuando salí del catolicismo y conozco el el cristianismo pues yo pensé que era una iglesia unificada yo pensé que pues el cristianismo protestante pues era sólo una iglesia así como la iglesia católica pues es una sola pues pensé que en el cristianismo evangélico pues todo era una sola iglesia no cuando empiezo a descubrir que hay diferentes pastores denominaciones énfasis entonces ahí sí ya pues dije pues cuál es la verdadera no entonces pues recorrí las la mayoría de esos diferentes movimientos cristianos protestantes hasta que conocí un ministerio que me con el cual me identifiqué mucho que es un ministerio en eeuu que se llama calvary chapel con un pastor que se llama chuck smith un movimiento que inició en la década de los sesentas alcanzando a muchos hippies a mucha gente muchos jóvenes en eeuu y el énfasis de este ministerio era el estudio verso por verso de la biblia ese era su énfasis estudiar la biblia verso por verso eso fue lo que revolucionó a toda esa generación de jóvenes hippies causó el movimiento de jesús de jesus movement se conoce en eeuu y eso me cautivó yo considero que hay tres parteaguas o tres grandes momentos en mi fe el primero fue obviamente conocer a cristo a jesús como mi salvador el segundo fue descubrir el estudio sistemático de la biblia no temático no no agarrando énfasis y pues por eso me di cuenta que que las denominaciones tienen sus énfasis porque al no tener un estudio digamos que amplio verso por verso pues agarran algún énfasis y desénfasis como que no salen entonces cuando conozco el ministerio de calvary chapel me gusta mucho su balance me gusta mucho su equilibrio su su amplitud de todas las escrituras y entonces yo entro al tema de estudiar la biblia verso por verso al ver que en español no había mucho de eso empecé yo a hacer los comentarios en español para darle al mundo hispano una alternativa de esos estudios en inglés y en ese recorrido de la biblia verso por verso es que descubro las raíces hebreas porque no no tienes de otra si estudias la biblia vas a llegar al jesús judío si estudias la biblia realmente vas a llegar al pueblo de israel si no estudias la biblia pues bueno vas a crear toda clase de denominaciones y de y de este pues teléfonos descompuestos entonces yo creo que esas son las tres etapas y josef hubo hubo algún versículo o versículos en particular obviamente en la torá ya el cristianismo ni siquiera estudia lo que es el pentateuco si obviamente exacto cuando tú lo estás estudiando estás viendo o qué pasó con todas estas cosas que pasó los diez mandamientos que no observamos el shabbat o fue tal vez o tal vez fue una combinación o tal vez fue cuando viste algo que se yo yeshua cuando dice no vine a abolir la torá o cosas así o algo en particular pues mira en el ámbito ya específico de de las raíces hebreas o sea una vez que ya recorro todo la biblia verso por verso y que bueno en ese sentido el movimiento de calvary chapel son muy pro israel también por lo mismo son viajando mucho israel y todo pero ellos siguen manteniéndose como bueno somos nosotros somos cristianos ellos son judíos y amamos a israel pero pero no no somos israel me entiendes a la iglesia es una cosa israel es otra cosa entonces cuando yo me meto a conocer de eso quizás lo que me me hace reconectarme más con israel es que justo coincide que en esa época que estoy estudiando verso por verso conozco a un judío judío ortodoxo no creyente en yeshua ni nada que me invita a su sinagoga empiezo yo allá a estudiar con él y empiezo a entender muchas cosas del nuevo testamento que yo no entendía esto en méxico o sea empecé a entender cosas del nuevo testamento que no entendía en un contexto cristiano o sea hazme favor entendí el nuevo testamento en una sinagoga judía no en una iglesia cristiana y pues bueno hay infinidad de pasajes no infinidad de pasajes que creo que dos temas en el de las reyes hebreas que pues obviamente revolucionan a cualquier cristiano el tema de la identidad el tema de que dios no tiene dos pueblos de ambos pueblos hizo uno o sea tiene un pueblo un una esposa etcétera entonces en ese tema de la identidad pues quizás el pasaje de juan capítulo 11 cuando caifás profetiza que jesús había de morir no sólo por la nación judía sino para congregar en uno a los hijos de dios que estaban dispersos entonces ese pasaje me revolucionó porque pues yo lo había leído miles de veces y pues decía a los hijos de dios que están dispersos pues bueno cualquier persona hijo de dios que esté entre las naciones pero cuando entiendo quiénes son esos dispersos en las naciones y que están conectados obviamente con 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 judá y que luego ahí mismo en el pasaje dice que desde ese momento jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se fue a la región contigo al desierto a una región llamada Efraín no pues ese ya o sea fue la caja de pandora que se destapó entonces ese en el tema de la identidad y en el tema de la torá de la vigencia de la torá bueno pues basta leer la carta a los romanos o sea ya la carta a los romanos este pues lo que mismo yeshua dijo aunque pues obviamente yeshua dijo muchas más cosas practicó muchas más cosas pero el típico pasaje de mateo capítulo 5 donde dice no he venido a abrogar la ley o los profetas y no cumplirlo no entonces pero pues ya obviamente que la identidad el tema de la identidad ya automáticamente vas a entender que es el pueblo del pacto y pues la torá es es el legado para el pueblo y lo cual perdón es fin nada más rápidamente quisiera nada más invitar a nuestra audiencia aprovechar para que visiten la página del hermano joseph la cual es descubre la biblia punto org punto org ahí ustedes van a encontrar lo que es el instituto virtual lo que es este gran trabajo que ha hecho el hermano joseph de hacer el estudio verso por verso vano se los se los se los garantizo ustedes van a quedar impresionados además de que les va a edificar en gran manera y bueno mucho más material y y ahí a través de esta misma página ustedes se pueden poner en en contacto con el hermano joseph adelante hermano si no quería tocar acerca del tema de la identidad joseph tú dices que tuviste esta experiencia en una sinagoga con un judío ortodoxo en algún momento pensaste como irte del otro lado por así decirlo decir bueno si este es mi camino tal vez si me voy a convertir al judaísmo sé que vos también me has dicho que tal vez tienes algún tipo de trasfondo judío en tus tus antepasados porque al final tú terminaste en israel entonces dime un poco cómo es que llegaste a ir a israel porque tú no creciste como judío cierto claro pues mira una vez que comprendo el tema de la identidad y del misterio que pues que estaba oculto que descubre el apóstol pablo dir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa israel en fin todos esos temas pues yo ni siquiera sin investigar mi tema familiar genealógico todo ese tema ya nada más con lo que está escrito en la palabra pues con eso yo siento pues una convicción de pertenencia una convicción de yo soy parte de esto no y y en esa en esa época el rabino pues hay gracia mucha gracia con él en todo mi interés que él veía de estudiar y todo pues le hizo él o sea él me introdujo al tema de los anusim de los judíos forzados de hispanoamérica de todo lo que toda la historia que había con respecto a este tema que también me metí a investigar entonces una vez que me meto a investigar ese tema y que pues me doy cuenta que sin duda hay ese tipo de conexión de mi parte pues es el mismo rabino el que me el que me invita no a una conversión sino a un retorno porque él no lo llamó como una una este una conversión él dice no pues este por qué no por qué no intentas eso que es raro o sea es raro para un rabino que él rarísimo para el que no sabe o sea uno cuando va a un rabino y le dice me interesa convertirme al judaísmo está la famosa historia el rabino le dice no vete de aquí y luego cuando vuelve le dice no vete y tal vez la tercera vez que viene le dice ok claro claro en mi caso fue al revés en mi caso casi casi como aquel él el que me decía pues pues vente y con muchas con muchos detalles él siempre me hizo o sea él derribó muchos de mis prejuicios que yo traía porque pues viniendo de un contexto evangélico cristiano pues yo siempre tenía esa idea del judío y sobre todo más ortodoxo no de que son herméticos de que te rechazan de que se apartan etcétera entonces todo lo que yo escuché en comentarios cristianos acerca del judío pues poco a poco se fue derribando y me fue mostrando que pues que no es siempre así a lo mejor seguramente hay casos porque también los hay pero pero en mi caso no fue así en mi caso la puerta se abrió de par en par y a raíz de una serie de circunstancias una tras otra que yo no busqué que se me presentaron pues de repente yo ya estaba en israel como ciudadano y diciendo wow o sea que estoy haciendo acá o sea que que historia solo de película solo dios pudo hacerlo toda tu familia o sea tú y toda tu familia hacen entonces aliyah exacto exacto y te quería consultar porque tal como lo dice el tema puede ser un poquito los rabinos pueden ser un poquito celosos con el asunto de la creencia en yeshúa como el mesías no fue este aspecto como una tal vez una traba a la hora de hacer aliyah o no o no no fue un tema tal vez que se trata jamás fue lo que pasa es que en temas de aliyah realmente es más enfocado a la parte de gobierno la parte política que ellos una vez que ya tienen el requisito de parte de los rabinos de la conversión y todo ellos ya se enfocan en esa parte migratoria y ya ese tema ni se toca no sé que hay casos que sí sé que hay casos porque bueno es muy sonado de casos que han tenido temas pero como les digo en nuestro caso todo fue una continua luz verde que nos mostró que era plan de dios que hiciéramos eso que hermoso y cuánto tiempo mano joseph estuviste allá con tu familia en israel viviendo en israel estuvimos cinco años alrededor de cinco años exacto wow qué gran experiencia que qué bonito y qué tal con la lengua hebrea estás pudiste aprender hebreo también y o ahí estás en el proceso ¿tú me entiendes mi hebreo es como de shuk? mi hebreo es como de oleja dash como de shuk le llamamos un hebreo de mercado un hebreo para ir al super un hebreo para ir al mercado un hebreo para salir adelante estudié en israel bueno pues es un requisito como nuevo inmigrante tomar un año de instrucción alrededor de un año de un año de y es una escuela de hebreo intensivo de alrededor de siete horas diarias, entonces sí fue una inmersión total no me fue tan fácil porque ya no era tan joven, pero pues pasó algo raro que en el momento me era muy difícil y es hasta estos últimos tiempos que incluso ya estando acá como que se me empieza a asentar toda la intensidad de lo que aprendí allá, entonces no podía yo decirle que soy un erudito en hebreo ni nada de eso, pero animistader, o sea lo suficiente para entender la palabra es suficiente que hermoso ¿y en qué parte de Israel fue que tuviste la oportunidad de vivir? vivimos en diferentes lugares vivimos un tiempo en Galilea y otro tiempo en el sur, un tiempo en Galilea, en el norte cerca del lago de Tiberias del mar de Galilea y otro tiempo vivimos en Elat en la frontera con Egipto yo te visité en Carmel ¿no? exacto bueno viví en en Galilea viví un tiempo cerca del mar de Galilea y otro tiempo viví en una ciudad que se llama Carmel una ciudad judía nueva ahí en medio de colonias árabes ahí vivimos en Carmel y la gente no sabe a veces la gente idealiza ¿sí? el estar en Israel ir a Israel y muchos a veces son golpeados ahí con la dura realidad una vez que ya están no digo que sea el caso de Yosef me imagino que a todos a todos nos pasa eso bueno yo viví sabes ahí en la frontera con Gaza por unos años ahí con los misiles con las alarmas tú sí 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 otro tema absolutamente y estaba pensando Yosef dijo acerca del pueblo retornando aprovecho para también hacer mención pues Yosef tiene esta comunidad virtual que se llama Amishab sí que probablemente tenga que ver con eso mi pueblo retorna sí toda esa idea del retorno no necesariamente a la tierra de Israel sino a las raíces a la fe el origen de la fe de Yeshua etcétera y también sé que Yosef estuvo llevando a grupos a Israel tal vez nos puedas contar de esto porque me imagino cuando estabas viviendo allá también se te facilitó mucho más sí tal vez recibir gente y hacer esos tours claro pues ahora sí que como mi nombre lo lo indica mi nombre es José o Yosef y igual que Yosef soy muy soñador no estoy tan seguro de que mis sueños se van a cumplir pero pues en mis sueños de de hacer retornar al al pueblo disperso a sus orígenes a sus raíces a su fe pues yo soñaba al yo al haberse abierto las puertas para retornar a la tierra yo soñaba con una comunidad de creyentes de Hispanoamérica parte del ministerio pues que en algún momento también comenzaran a retornar yo consideraba yo consideraba ser la primicia de pues de más personas que que se les abrieran las puertas para también retornar a la tierra y yo soñaba con algo como lo del parque histórico que al rato hablaremos de eso pero yo soñaba tener una especie de aldea un lugar así tipo el parque histórico que hicimos acá de descubrir la biblia pero en el desierto del Negev allá en en Israel yo soñaba con sembrar en el desierto cosechar cumplir las profecías que hablan de todo eso pero cuando empecé a ver cuánto costaban que me habían dicho es que hay un montón de cosas que se dicen en el ámbito de las raíces hebreas que no son ciertas un montón de cosas que la gente idealiza como si es y todo y ya cuando estás ahí la dura realidad te golpea entonces me dicen hombre ahí te regalan los terrenos en el desierto tú y al desierto se los van a regalar y pues entonces yo soñando con todo eso entonces cuando empiezo ya a investigar el tema y que regalar ni que nada media duna 10 millones de dólares exacto exacto o sea te cuesta más un terreno en el desierto que acá en el en la playa en el Caribe entonces pues dije no esto está esto está de sueño y pues no nada más el asunto de la tierra la compra de la tierra sino el proceso de alía o sea el hacer que que pues o sea no para poder emigrar a Israel pues no 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 cualquiera lo puede hacer no no está tan fácil entonces pues me di cuenta que eso era un sueño demasiado como decimos en México guajiro para pensar que yo podía ser parte de eso decidí dejárselo al buen pastor de Israel que es el que lo va a hacer y cuando cuando sea el tiempo y mientras tanto dije bueno pues mientras que eso se cumple voy a hacer una tierra de Gosén y pues donde se pueda y pues terminé haciéndola en vez del desierto del Negev terminé haciéndola en la mitad de la jungla acá en el Caribe que hermoso que hermoso es un buen momento tal vez para entrar un poco más en profundidad eso porque yo ya como que te perdí un poco el rastro y los detalles de eso se me escapan acerca de cómo es que terminas dejando Israel y eventualmente pues sé que tenías una una quejilá ahí en Cancún la quejilá que yo visité esa quejilá no estoy seguro de cómo continuó después de que te fuiste también está la quejilá virtual y luego vas con este sueño que también es un sueño bastante guajiro aunque no sé el significado de esta palabra de conseguir unas tierras incluso que es en la Riviera Maya para construir todo desde cero y también cuál es el objetivo de eso que estás haciendo claro claro bueno primero en realidad no considero haber dejado el sueño de Israel ese es mi motor principal de todo y lo sueño lo sigo soñando simplemente creo que está mucho más allá de nuestras fuerzas y mi capacidad de hacerlo porque pues es ahora sí que es el final de la Biblia entonces o sea cómo voy a precipitar el final eso está te digo muy muy grande entonces sigue vigente el sueño de Israel también es así que bueno sigo haciendo hice todavía un tour esta vez todavía tengo muchos proyectos para para hacer en Israel este y pasar tiempo en Israel o sea ahora que concluyó esta etapa de construcción de este lugar acá en la Riviera Maya también planeo más adelante seguir pasando temporadas en Israel o sea no considero haber dejado ya mi vida en Israel de hecho lo que más me mueve lo que más enciende mi corazón es vivir en la tierra entonces creo que hubo un paréntesis de alrededor de cinco años que ya llevo fuera de Israel para construir todo este proyecto pero mi plan y me encantaría hay una canción en México que se llama que si me muero lejos de ti México lindo y querido o sea México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti ¿no? entonces yo tengo esa esa canción pero versión Israel si muero lejos de la tierra que digan que estoy dormido y que muero lejos de la tierra le dijiste a tus hijos que lleven mis huesos a Israel exacto 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 yo les dije a mis hijos y a mi esposa que no dejen mis huesos en esta tierra llévenla a la tierra de mis padres ¿no? entonces pero bueno en este paréntesis en el que estamos pues estamos en este lugar cuyo objetivo es traer un poco de Israel de la historia de Israel de la Biblia a aquellas personas que quizás no podrían ir a Israel pues por los costos por lo que tú quieras por las dificultades de hecho este lugar se dio en la época de pandemia entonces pues o sea con todo el tema de la pandemia yo ya no sabía si si íbamos a seguir viajando como se viajaba antes ya no sabía qué iba a pasar después entonces en esa etapa es justamente cuando se desarrolla todo este concepto todo este proyecto de una comunidad de estudio bíblico donde la gente puede tener una probadita de lo que es Israel pero no Israel del siglo XXI sino Israel del primer siglo porque bueno eso es lo que yo me di cuenta como guía de turistas en Israel de que pues llevas a la gente en el siglo XXI a visitar Israel y se imaginan que van a ver así la Jerusalén bíblica y el Israel de hace dos mil años y pues está totalmente todo cambiado no está tan fácil entonces la idea de hacer un parque histórico en este lugar es tener una probadita de Israel del primer siglo esa fue toda la idea y un lugar donde pudiéramos celebrar las festividades y todo porque por mucho tiempo sobre todo por el tiempo que me fui a Israel nuestra comunidad se convirtió en una comunidad virtual la quejila que teníamos acá en Cancún mi cuñado se quedó a cargo de hecho se continúa bajo el nombre de Camino de Maús y mi cuñado el hermano de mi esposa Abril él es el que está a cargo de esa comunidad Camino de Maús y sigue la comunidad pero yo al haberme desconectado del ámbito presencial y haberme dedicado a todo lo virtual y Israel y todo cuando regreso a Cancún y veo la necesidad sobre todo en los jóvenes porque este lugar surgió en un principio como una respuesta de papás incluido yo incluido mi esposa y yo que teníamos hijos ya en su temprana edad adulta que pues vivimos una época muy diferente con los jóvenes de que todo el tiempo están conectados y adictos al internet entonces necesitábamos una alternativa de un lugar donde pudiéramos sacarlos un poquito de su adicción a las redes sociales y a todo eso y pues se dieron se dio una oportunidad ahí en medio de la jungla donde no hay internet donde bueno no había ya introdujimos pero no había es más o sea por lo menos puedes controlar el internet ¿no? o sea no puedes controlar el internet pero ahí sí tenemos nosotros la manera de controlarlo para que los jóvenes que vayan ahí realmente vayan a estudiar la Biblia y se utiliza el internet de manera controlada para el estudio específicamente y ese fue el objetivo entonces es un lugar de estudio de retiro de celebración de las festividades enfocado a jóvenes principalmente pero no exclusivo para jóvenes ahora ya hay también alternativas para cualquier edad para llegar ahí y ir a estudiar las raíces de nuestra fe en un lugar con menos distracciones entonces pues eso es lo que hemos estado haciendo ahí y para todos los que nos están escuchando ahora ¿hay algún tipo de programa que la gente puede asistir o hay algún tipo de formato o cómo manejas el tema de las visitas si alguien quisiese venir a ver lo que está sucediendo allí o a ayudar perdón o a ayudar a construir como voluntarios etcétera sí tenemos principalmente un programa de disipulado para jóvenes te digo dirigido a jóvenes no es exclusivo para jóvenes y es un periodo de tres meses dos meses en la primavera y un mes en el otoño que coincide con las festividades los dos meses de primavera es para iniciar los preparativos para Pesach para la fiesta de la Pascua y concluir en la fiesta de Shavuot entonces son los 50 días de la cuenta del Omer y todo ese periodo de festividades lo utilizamos pues para disipulado en el contexto de la fiesta de entender el calendario de festividades entonces son dos meses intensivos de disipulado en primavera después en otoño es el segundo periodo para que coincida con las tres fiestas finales de Yom Teruah de Kipur y de Sukkot y esos son el programa que tenemos como de disipulado intensivo adicionalmente a eso pues tenemos la organización de las festividades ya en las festividades ya está abierto para quien quiera nada más ir a las festividades también se organizan campamentos de jóvenes y también pues hay programas de voluntariado para gente que quiere ir ahí a ayudar en todo lo que implique el mantenimiento del parque y bueno esos son los programas que tenemos ahorita estilo Kibbutz me imagino exacto así surgió el sueño como algo parecido a lo que es un Kibbutz en Israel qué hermoso qué hermoso entonces esta idea hermano Joseph del parque histórico viene siendo como la etapa después de que ustedes vivieron en Israel esta idea nace y es la que básicamente te lleva a devolverte a México al área de Cancún y empezar a desarrollar este este impresionante parque histórico que tienes por ahí exacto si como les digo pues yo soñaba con construir algo así en el Nege o en algún lugar en Israel pero al ver que pues eso estaba o sea por el tema de los precios y el tema migratorio muchos temas que implica ir para allá pues Dios nos mostró que pues este era el tiempo de los gentiles o sea ha ocurrido en deurecimiento a Israel en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y después todo Israel será salvo entonces pues en este tiempo de la plenitud de los gentiles que es donde los peces están hambrientos que están que estábamos viendo la pesca milagrosa pues te dio la oportunidad de tener este lugar donde considero que se atan todos los cabos de lo que ha sido mi vida he entendido que todo en la vida es preparación para algo más y entonces en este lugar yo pudiera decir que se conectan todas mis experiencias se conecta la posibilidad de devolverle a la juventud lo que alguien me dio a mí cuando yo era joven y yo necesitaba esperanza necesitaba mentoría necesitaba de gente mayor que me que me disipulara que me ayudara en mi inexperiencia y en mi falta de propósito y esperanza entonces es devolver lo que a mí alguien me dio cuando yo era joven y que si no fuera por eso pues yo no estaría aquí seguro que ni siquiera viviría entonces es eso la parte deportiva lo que me dediqué también mucho está también considerada en este en estas actividades para jóvenes la parte bíblica la pausa está conectado todo en este lugar bueno aprovechar para decirle a los hermanos tal vez un detallito que no muchos conocen pero nuestro hermano Joseph también fue un gran deportista en el área de ping pong en alto rendimiento estuve viviendo por ahí así que qué bonito hermano Joseph que también tengan la oportunidad jóvenes si llegaron tuvieran la oportunidad de ir a visitarte al parque histórico a esta experiencia incluso de de kibbutz también impulsarlos en esa parte de atletismo alejándolos un poquito de tanto de tecnologías y tanto de redes y tanta cosa que vemos hoy en día de verdad pero bueno invitar nuevamente a los hermanos a visitar la página hermano Joseph descubre la biblia punto org donde encontrarán videos que hermano ustedes se van a quedar impresionados de este trabajo que el hermano Joseph ha llevado a cabo con este parque histórico mi esposa y mi persona tuvimos la oportunidad de viajar a Israel hace unos años atrás y visitar la ciudad de Nazaret cuando veo los videos y veo las fotos del parque histórico hermano Joseph tengo que decir te felicito porque hiciste un excelente trabajo fue como como estar mirando la propia tierra de Israel y estar viendo este lugar de Nazaret hasta con las verdad la parte de las ovejitas y los animalitos y todo lo que tienes por ahí las personas con sus vestimentas esa sinagoga que tienes también que construir impresionante hermano Joseph como fueron a transportar ese concepto de la tierra y llevarlo a esta tierra me encantó ese concepto que usaste a ese Goshem esa tierra de Goshem fuera de la lejos de la tierra de Israel donde la gente puede encontrar como un bálsamo nuevamente de las escrituras y volverse a nutrir y acrecentar su fe la fe de los antiguos entonces donde Joseph donde Joseph recibe a sus hermanos amén que lindo que lindo donde Joseph encuentra nuevamente a sus hermanos hermano Joseph quiero aprovechar también mencionabas siempre el tema de tiempos finales está está sobre la mesa y algo hablabas ahora de cómo a nivel de profecía si estamos viendo pues el cumplimiento de muchas cosas tal vez tu perspectiva con respecto a tiempos finales tiempo de preparación porque yo veo este lugar y lo veo incluso como como hasta como un refugio podríamos decir donde la gente encuentra y regresa nuevamente al pues al estudio de la palabra pero al mismo tiempo puede encontrar comunidad cuál es tu perspectiva con respecto a tiempos finales y tal vez la otra pregunta es si la gente puede encontrar comunidad aquí en este lugar tienen ahí como una comunidad donde se reúnen Shabbat con Shabbat cómo funciona también esa parte pues mira dos perspectivas con este tema de los tiempos finales uno a nivel meramente secular práctico en una ocasión vi un video sobre lo que se necesita para sobrevivir en un lugar o sea hablando de bueno si algo sucediera no necesariamente un video religioso ni nada que ver con la fe pero hablaban de qué qué clase de características necesita un lugar para garantizarte la supervivencia en ese lugar con menos recursos con menos energía y número uno obviamente pues es agua un lugar donde haya agua en abundancia donde no batalles con agua que es lo principal entonces bueno eso número uno número dos tierra fértil un lugar donde la tierra sea fértil donde sea fácil sembrar cosechar etcétera y número tres donde el clima no sea tan tan drástico donde no necesites mucha energía para calentarte o donde no necesites mucha energía para para enfriarte o sea que un lugar que principalmente sea caluroso porque el calor pues de alguna manera lo soportas pero el frío extremo pues necesitas mucha energía para contrarrestarlo ¿no? entonces pues este lugar que diosidencialmente vino a nuestras manos pues tiene esas tres características tiene abundancia de agua la tierra súper fértil y el clima divino el clima bueno a mí me encanta el clima tropical así pues ves es invierno estoy en enero y estoy aquí de traje de baño prácticamente espectacular entonces eso está increíble ¿no? o sea así todo el año puedes estar así necesitas muy poca ropa alguien que es minimalista pues no necesitas tener grandes guardarropas entonces con respecto a si fueran estos los últimos tiempos ni siquiera por temas de fe sino simplemente porque la situación cada vez está más difícil pues es un lugar ideal ¿no? por tranquilidad por muchas razones y ya en el ámbito de la fe pues bueno creo que siempre fue la intención de dios siempre ha sido la intención de dios tener a su pueblo a la expectativa de que son los últimos tiempos o sea para los apóstoles ellos estaban viviendo en los últimos tiempos para ellos era inminente entonces si para ellos era inminente hace dos mil años pues cuánto más para nosotros ¿no? entonces en ese sentido aunque no no quiero dar ese énfasis a nuestro ministerio de que ya es los últimos tiempos o sea no quiero entrar en esa tendencia y en esa porque he estado he estado mucho tiempo estuve en esa tendencia de ya ahora sí es el fin ya auxilio o sea sin estar en ese en esa exageración sí estar velando o sea no cabecearnos no dormir o sea bueno nuestro señor tarda en venir ¿no? este no hay que estar a la expectativa hay que estar pensando de que de que podría ser ya y qué honor qué privilegio y hay que simplemente estar preparados ¿no? entonces creo que circunstancialmente este lugar se nos dio para eso y efectivamente sí ya existe una pequeña comunidad todavía no es una comunidad muy grande pero ya hay algunas familias que han que le han ahora sí que le han apostado todo al reino al señor y pues decidió vivir una vida mucho más tranquila en un lugar así qué interesante estas familias que me hablas son personas que se movieron que están cerquita del área donde del área donde estás tú del parque histórico no es como un una propiedad gigantesca donde están viviendo ahora todos ustedes sino que es personas que están viviendo cerquita del área es gente que se movió lo que pasa es que el lugar el parque histórico está cerquita de un pueblito un pueblito que se llama Solferino está como a 7 minutos del parque entonces en el pueblito pues ahí es un pueblito muy chiquito de 799 habitantes hay un letrero en la entrada hay un letrero en la entrada del pueblito que dice habitantes 799 o sea que ya con nosotros ya pasamos los 800 y llegamos ahí entonces llegaron ya algunas familias te digo no muchas digamos que gente ya establecida hay familias ya establecidas de ahí alrededor de 6, 7 familias que ya están ahí viviendo en el pueblito y ese es el plan el plan es que pues tanto en el pueblito o ahí pues alrededor del pueblito hay mucho terreno para ahí llegar comprar un terrenito y empezar a construir sembrar tus tus alimentos y vivir en comunidad y tener ya una sinagoga ahí a la que se puede asistir y un lugar donde uno se puede congregar super bien excelente que bueno que experiencia más hermosa y que testimonio más tremendo nos has compartido hermano Joseph tal vez la última consulta que quería expresarte era con respecto al tema de es una pregunta personal con respecto al tema de el nombre del altísimo queríamos escuchar tal vez tu perspectiva con respecto a lo que es la pronunciación del nombre del altísimo dado que has tenido también tanta experiencia con viviendo en la tierra de Israel compartiendo con rabinos has estudiado toda la escritura de tapa a tapa ¿cuál es tu posición con respecto a esto? ok pues mira algo que que he estado quizás siempre buscando es un sentimiento de familia unida quizás al venir de una familia pues con tantos conflictos vengo de una familia muy numerosa fuimos ocho hermanos mis papás ya mayores y todo entonces pues vengo de una familia que aunque no podíamos decir que este fue todo negativo cosas muy lindas también pero pues sí vivimos muchas cosas de diferencia de opinión entonces a mí me estresa mucho quizás por ser el menor de ocho hermanos y yo siempre hacer la de referee me estresa mucho me estresa mucho el pensar que hay tantas contiendas divisiones ¿no? entonces quizás en el ámbito cristiano cuando vi tantas divisiones me di cuenta bueno pues la clave es la biblia y no tantas estarse peleando por tendencias o divisiones tenía yo la esperanza de que en el ámbito de las raíces hebreas hubiera más unidad y cuando me di cuenta que de los temas que más causan división es el tema de cómo se pronuncia el nombre y el tema del calendario y todas esas cosas dije no puede ser o sea yo deliberadamente una vez más por el trasfondo que traigo decidí no entrarle a esa controversia decirle ¿sabes qué? que cada quien le llame como quiera que cada quien pronuncie el nombre como quiera yo en lo personal considero y con mi básico conocimiento de hebreo considero que lo importante no es la pronunciación del nombre sino que entendamos lo que significa el nombre ¿no? porque estoy convencido que la única manera de tener la absoluta certeza de cómo se pronunciaba el nombre es teniendo una grabación de Moisés diciéndolo y como no tengo una grabación de Moisés diciéndolo y hay muchos eruditos que te aseguran que es así y luego otro erudito te asegura que no es así que es de la otra manera dije ¿sabes qué? mejor espero a la grabación de Moisés o mejor espero a que Moisés me lo diga y lo importante es entender qué significa el nombre el que será el que es y el que fue el eterno el que siempre existe entonces esa es mi perspectiva y aunque lo supiera aunque tuviera la grabación del nombre aunque tuviera aquí Moisés que me dice el nombre y pronúncialo y supiera que eso le es de tropiezo a mis hermanos de la casa de Judá y cumpliendo el texto que dice no seas tropiezo a judíos ni gentiles ni la iglesia de Dios cumpliendo esa exhortación del apóstol Pablo tampoco lo pronunciaría solo por amor a mis hermanos de la casa de Judá a los que le sería un tropiezo que yo esté tan deliberadamente mencionando ese nombre que con tanto respeto ellos dicen simplemente Hashem entonces esa es mi postura con respecto a ese tema bueno palabras sabias hermanos que nos escuchan también porque muchas veces nos hacen llegar esa consulta y pues queríamos escuchar tu perspectiva al respecto hermano Joseph quiero también agradecerte públicamente aprovechar este espacio porque tú sin saberlo has sido un puente una herramienta de parte del altísimo para tener contactos dentro de ministerialmente hablando en alguna oportunidad tuviste como invitado al alemano Mario Saban también del cual yo he disfrutado muchísimo las charlas que el señor Mario Saban ha compartido a través de tus canales así que el haberlo tú invitado a él pues para mí fue bueno una bendición increíble que hasta el día de hoy vuelvo a escuchar esos mismos audios y que son extensos de 3, 4, 5 horas de tanta historia de primer siglo segundo siglo tercer siglo y cuarto bueno increíble así que el día que tengamos la oportunidad también de compartir con el señor Mario Saban vamos a estar agradecidos con él de que se puso en contacto contigo así que para que sepas que ha sido de gran bendición dentro de la comunidad de muchas maneras tal vez sin que tú lo sin que tú lo supieras pero quería que que lo supieras en este momento hermano si tuvieras alguna otra lo que muchos no saben iba a decir también tuvo Yosef si no me equivoco al famoso Adolfo Reutmann sí que trabaja en el museo de Jerusalén el museo de Israel él es también argentino sí si no me equivoco exacto tenía así Saban Reutmann mi persona ya es Messi 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 el papa Jesús no era argentino no ya 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 me van a matar en los comentarios dominarían el mundo ya la pero Reutmann estuvo en el parque bíblico sí fue a poner sí la mezuzá en esa sinagoga construida así que qué honor qué honor Yosef esas conexiones sí la verdad la verdad sí ahora sí que una vez más como siempre lo digo como el burro que tocó la flauta y lo último más bien quería darte la oportunidad Yosef no sé cuál es el y de hecho pero tengo una pregunta más pero también para decirle a la gente cuál es tu proyecto principal ahora que le estás dando énfasis a dónde te gustaría dirigir a la gente o invitarla Pues mira considero que hay dos columnas del ministerio del servicio didáctico que proporcionamos y una de las columnas es la parte virtual que considero que seguirá siendo siempre pues la más importante ya que es la que no tiene límites ¿no? a través de internet pues no tienes límites físicos para difundir este mensaje y últimamente diseñamos y produjo una nueva página adicional a la página de Descubre la Biblia que es más como de introducción es más como de alcance porque digamos que descubre la biblia.org es como un instituto bíblico ya más formal más para alguien ya más enfocado en que quiere estudiar ya más metido y esta nueva página que creamos es como una red más amplia es para alguien que a lo mejor todavía no está ya en el deseo de me quiero meter un instituto bíblico pero quiero saber como a nivel general a grandes rasgos de qué se trata el Nuevo Testamento pero no desde la perspectiva tradicional cristiana católica o protestante de siglos sino descubrir el evangelio en el contexto histórico en el contexto del pueblo de Israel o sea descubrir el Nuevo Testamento pero interpretado no con una perspectiva digamos de después de Constantino en adelante sino interpretar el Nuevo Testamento o intentar interpretar el Nuevo Testamento como se entendía hace dos mil años como lo entendían los apóstoles esa es la meta de este nuevo proyecto de esta nueva página que se llama descubre el evangelio muy parecido a descubre la biblia pero más específicamente descubre el evangelio punto org ahí tenemos una sección con todo el Nuevo Testamento ahora en video tradicionalmente siempre bueno siempre lo que hicimos en descubre la biblia fue a través de audios de comentarios en audio pero ahora descubre el evangelio pues es más enfocado en video entonces ya prácticamente tenemos todo el Nuevo Testamento en video muchos de esos videos grabados en la tierra de Israel para que el cristiano y es pensando en una audiencia cristiana que ha escuchado domingo tras domingo el evangelio las cartas de Pablo etcétera etcétera bueno pues es una oportunidad que escuchen esas mismas historias esas mismas parábolas esas mismas doctrinas pero vistas desde una óptica hebrea de hace dos mil años entonces ese es el proyecto principal que concedió a nivel virtual y ya de eso pues ya se desprende la parte presencial el lugar de discipulado más en forma que es el Parque Histórico Descubre la Biblia perfecto Yosef y para los que quieran entrar descubre el evangelio punto org ok y estoy ahí en la página también y ahí está conectado ya para cerrar y tal vez un par de minutos más lo último que quería agregar hace unas semanas si cuando pues tenemos una conexión muy esporádica con Yosef si pero siempre seguimos en contacto pero a veces puede pasar un año dos años sí pero nos podemos escribir ahí con total tranquilidad siempre cualquier cosa tú sabes que yo te puedo ayudar que tú necesites siempre voy a estar disponible voy a siempre recordar y apreciar tu hospitalidad cuando nos conocimos y siempre aprecié desde el primer momento que eres una persona que tiene la mente muy abierta quiero decir para venir del cristianismo pero te pregunté hace una semana acerca de qué le dirías o qué lecciones te parece yo tengo un hijo que tiene 12 años ahora entonces estoy entrando en una zona turbulenta así que tú ya ya vas terminando pero alguna de las cosas de hecho tú fuiste bastante específico en lo que me respondiste y tiene que ver con la página esta lo que estás tratando de volcar ahí que son estos tres pasos y te voy a dar un par de minutos si quieres hablar de ello que es evangelizar disipular y congregar que cuando lo escucho también igual puede sonar un poco desde mi perspectiva judía como si un poco cristiano pero hablando con Yosef y viendo que él tiene como digo la mente abierta cuando él explica qué significa cada una de estas cosas significa muchísimo más que lo que significa para digamos un cristiano promedio entonces Yosef solo si quieres en un par de minutos decir un poco sobre esos tres pasos que son tan importantes para la instrucción de la siguiente generación Correcto bueno estos tres puntos surgieron de una pregunta que me agarró en Offside ahí con respecto a a la etapa que está viviendo como papá de adolescentes y que están llegando a su edad temprana de adultos como adultos y él me preguntaba que qué consejo le daría y bueno de entrada me siento pues muy agradecido muy honrado de que alguien como Tzvi me haga esa pregunta y yo le contesté pues después de pensarlo un poquito pues justamente con el énfasis que le estoy dando a esta nueva página de Descubre el Evangelio donde en esa página a diferencia de Descubre la Biblia que te metes a Descubre la Biblia es un océano es un océano de información de por dónde empiezo hay gente que dice bueno por dónde empiezo bueno empieza por Génesis pero son más de tres mil horas de estudio pero en esta página de Descubre el Evangelio traté de hacerlo todo muy minimalista muy concreto muy al grano y esta página está dividida en tres secciones evangelizar disipular y congregar que considero que son las etapas claves en la proclamación de nuestra fe el primer la primera sección evangelizar bueno pues yo le decía tenemos que asegurarnos de evangelizar a nuestros hijos tenemos que asegurarnos de que por lo menos nuestros hijos conocen qué es el evangelio que es el anuncio del reino el anuncio de un rey la renuncia a los dioses de las naciones y la a recibir la autoridad de aquel que nos llamó a ser parte de su pueblo entonces en la parte de evangelizar es el reconocimiento de que hemos sido llamados para ser parte de una nación y tener un rey como nuestro nuestra máxima autoridad eso implica que aprendamos su gobierno que aprendamos sus instrucciones que aprendamos su forma de vida esa es la parte de disipular que abarca el ser estudiantes el ser discípulos el recibir su pacto sus mandamientos y una vez que tú recibes sus pactos sus mandamientos pues eso te conecta eso te hace ir en contra de la corriente y te hace ser luz a las naciones y te hace ser parte de una nación la nación del pacto entonces yo creo que si nos aseguramos número uno de proclamar al rey de reyes y señor de señores al dios de Abraham Isaac y Jacob número uno de hacerle entender a la gente que él es el altísimo que no hay nadie como él y que la única manera de de vivir 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 en todos los sentidos es rindiéndonos a su autoridad y señorío reconociéndole como el creador y eso conlleva pues guardar sus mandamientos y mamás guardar mis mandamientos disipular que es ser estudiante un estudiante el estudio como un estilo de vida y eso te va a hacer que te congregues y seas parte de una familia de una nación y de un conjunto de naciones entonces creo que son los tres pasos fundamentales para no desenfocarnos de tantas cosas porque pues la Biblia es algo tan amplio y hay tanta historia que te puedes perder en tantas cosas pero si nos enfocamos creo que en esos tres fundamentos creo que tenemos los ingredientes necesarios para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó Amén así es muchas gracias de verdad que no tenemos palabras hermano Joseph hasta consejo nos llevamos en este programa de verdad que sí escuchar tus palabras tu testimonio tu experiencia todo este ministerio que estás desarrollando de verdad que bueno te deseamos y te bendecimos y oramos al Padre para que Él siga abriendo las puertas te dé las fuerzas te dé la estrategia te dé los recursos para que puedas seguir extendiendo tus tiendas ahí donde donde te encuentras y donde el Padre te vaya a llevar también entonces muchísimas gracias de verdad que sí Joseph cuánto disfrutamos esta entrevista y no tengo duda de que la audiencia también se lleva una gran bendición con escuchar tus palabras y bueno a medida que van también visitando las páginas que les mencionamos de descubre la biblia punto org y descubre el evangelio punto org también donde van a encontrar cualquier cantidad de recursos y van a conocer un poco más acerca de de tu de tu ministerio tan precioso que te ha dado el altísimo así que que el eterno te bendiga te guarde a ti a tu familia y a los tuyos Atsvi muchísimas gracias por traer a tan tremendo invitado al programa y pues esperamos poder mantenernos en contacto y estamos para servirte también mano Joseph y bueno damos por por concluido el programa del día de hoy hermanos esperamos haya sido de bendición para sus vidas nos vemos hasta la próxima y que que el eterno les bendiga y les guarde Shalom Shalom y